un ramón versión argentina hola comadritas y compas bienvenidos a chisme no like porque tienes pones cara de menso querido estamos en el aire no a no a perdón bueno ándale tu cara de cola apúrate pongan todo les pedimos que la manera que nos pueden apoyar es poniéndole un like y sobre todo suscribiéndose ay como ni da mi cachetona pechocha ay como les traigo bueno isabel rojas piña dice ya estaban al aire elisa te engañaron fue cuando hicimos un inicio y alguien dijo matías matos dice jajaja a quien le dijo cara de cola sino de esos comentarios tenemos un montón ay perdón por favor no queremos errores que nos está viviendo todo el mundo ahora quien fue quien fue del equipo que nos puso al aire sin avisarnos perdónenme le tengo que hacer un un pedicure bueno dale bueno mira como habíamos comentado ayer le dio corona simba tiene corona virus por comadritas sin va tiene corona virus que tiene me pinté las uñas horrible a ver puedo acercarlo a ver ayúdenme close-up hagan close-up hagan que se vea la realidad ahora sí me quedaron horribles pero uno se las tiene que ingeniar para el carmen salinas ante esta situación a mucha gente me estuvo felicitando por mi poema este yo con mucho gusto nadie te felicito la gente y les voy a decir este de amado que se llama ocaso pero ya no quiero ver tu carita al serian y ve no te pongas yo voy a hacer un tutorial que no a ver primero sin close-up no empiece porque me interrumpen así así déjenos la cámara que nos veamos los dos ahí te voy ocaso al final no a ver ay dios no no la al final de mi caso yo te bendigo vida porque nunca me diste ni esperanza fallida ni trabajos injustos y no que yo fui el arquitecto de mi propio destino si es o la miel de las rosas fue porque en ellas yo puse y él o mieles sabrosas si planteas sales gracias elisa te queremos mucho siempre este es el final cierto a mis losanías ya llévame señor en invierno no 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 hay que internarla eternos largas fueron sin duda las noches de mis penas malditas drogas ya ya señores nos vemos en la radio en las malas lenguas nos vemos en estrella las 12 elisa muchas gracias señores ya sáquenla del aire sáquenla sáquenla suscríbete compártete campanita tan tan comadritas y compas les gustó este chisme esto es un chisme no like no se les olvide compartir a tu vecina a tu amiguita a tu amiguito a tu comadre a todo mundo y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de youtube oficial chisme no like y también en mi canal elisa beristain claro que sí porque el chisme es vida no like no like no like y yo